En 2016, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el Gobierno de Juan Manuel Santos firman el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que pone fin a más de 50 años de conflicto armado interno en Colombia. Pero la población exige una paz completa, que incluya la desaparición de los grupos paramilitares y de la guerrilla a Ejército de Liberación Nacional, así como la revisión de los cuerpos policiales y militares. Gracias al trabajo de las mujeres colombianas, este es el primer acuerdo de paz en el mundo que tiene formalmente un enfoque de género. Mujeres de seis organizaciones que llevan décadas levantando los cimientos de la paz en Colombia hablan de una de las cuestiones más silenciadas del conflicto desde la década de los 90 hasta el presente. ¿Cómo ha impactado la guerra en sus vidas, sus cuerpos y sus territorios? Confinamiento, desplazamiento, violencia sexual, asesinatos. En el departamento de Antioquia, al norte de Colombia, viven los pueblos Embera, Emberachamí, Catío, Embera-Elladiva y Cenú, entre otros, pueblos que han sido despojados de sus tierras y desplazados por la violencia. Desde 2004, el Programa de Género, Generación y Familia de la Organización Indígena de Antioquia trabaja en la protección de las mujeres Embera frente a la violencia que sufren en el marco del conflicto armado y en sus hogares y comunidades. En el pasado, nosotros los hombres también vivimos la violencia. En 1995, nos asesinaron al compañero líder fundador de la comunidad, José Elías Suárez. Y eso nos dio la obligación de nosotros desplazarnos de nuestros territorios. Dejamos los territorios de nosotros abandonados. Dejamos animales, cultivos, todos los dejamos tirados porque no... Las bar, las guerrillas, las autodefensas, hasta los mismos militares. Y también la violencia que sigue en las comunidades por los mismos militares, el mismo gobierno también se mete a las comunidades, violan las niñas, violan a las señoras. Hemos sufrido demasiado. En 1995 hubo violencia, llegó violencia. Cuando yo tenía seis hijos, yo tenía mi animalito y le tocó dejar por miedo de conflicto armado. Para hacer de nuevo, muy duro. Y para conseguir trabajo también. La violencia que han sufrido las mujeres, abandona el hogar. Cuando se queda abandonada, entonces el sufrimiento reciben los niños. Ahí aparece desnutrición y sale la enfermedad también. Entonces ese es el sufrimiento que reciben las mujeres ahora. El conflicto que hay en Colombia, si uno se da cuenta, empieza desde los hogares. La mayoría de las violaciones que se viven en las comunidades son por los mismos familiares. Porque casi siempre se escucha que el papá violó a la hija, no que el hermano violó a la hermana, no que el padrastro violó a la hijastra. En ciertas comunidades, sobre todo en la cembera, he escuchado que niñas jóvenes se ahorcan, que van a los ríos, se ahogan. ¿Cierto? Uno no sabe si será que anterior vivió una experiencia de esa y en transcurso del tiempo tiene la mente trastornada, le da por matarse, por ahogarse. Entonces son cosas que eso queda uno marcado. De la vida que no tiene a los cerdos y que la gente tiene que tener en cuenta. Y en esta parte, a partir de la gente, a partir de la gente, el mercado tiene que tener en cuenta. En cuanto a la boca, en la boca, en la boca, la boca, en el canto. En la boca y están en la boca, en la boca, y se ha quedado en el palo, y estamos en la boca. el señor es que no te gustan, no te gustan. Cuando me gustan, te gustan los días. los años, mientras gohan al Kutu, van a llegar a los thos. En los años pues ya no. Cuando esperamos que era un año, y así logró que ayer había llegado a tres años. Si regresó a la parada de mansión, no sé si regresó a la mano, cuando se comenzó la violencia cuando se conforma que los paramilitares yo conocí por forma por paramilitares y después conocí como a los tres años que es que la usé después conocimos que el águila negra después conocimos como que el rostrojo en este momento la tierra está mejor dicho estamos rodeados estamos como un club que estamos metidos ahí lo que están comprando la tierra son los 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 auxés están rodeados estamos rodeados entre medio de ellos estamos viviendo ellos que están como una de la mejor tierra viven la mejor casa mejor dicho entonces con nosotros los indígenas no podemos pasar para el otro lado y ellos tampoco entonces ahí estamos como estamos formando un conflicto con el territorio de ellos y de nosotros nosotros no somos de problema no somos de guerra no cargamos armas nosotros como mujeres indígenas tenemos que mirar saber defender nosotros mismo el territorio indígena donde estamos nosotros acá feminicidios abandono del estado expolio de recursos machismo el conflicto armado en colombia impacta directamente en la economía de las mujeres especialmente en los territorios ricos en recursos naturales disputados por los actores armados y arrebatados a las mujeres y a sus comunidades en el departamento del chocó las mujeres afrodescendientes del movimiento feminista ruta pacífica de las mujeres trabajan desde hace varios años reclamando verdad justicia y reparación para las víctimas de crímenes de género como la violencia sexual y la esclavitud sexual el chocó se ha partido en dos la historia se ha partido en dos antes y después antes de los años 90 80 más o menos lo podíamos llamar un remanso de paz y tranquilidad que los chocuanos y chocuanas por historia hemos sido pacífico sino que se nos ha convertido en un desorden 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 violento la violencia ha sido la causal de todo de todo el empobrecimiento del departamento de chocó soy víctima de tres hechos victimizantes cuáles son desplazamiento forzado violencia sexual y homicidio el cual hasta ahora no he podido superar ha sido un daño tenaz psicológicamente he tenido muchas afectaciones directa indirecta después del desplazamiento no he podido superar mi condición de vida no he podido ser restablecida en empleo no he tenido garantías de no repetición los principales problemas que tenemos las mujeres en departamento de chocó uno la inseguridad dos la violencia intrafamiliar tres la falta de oportunidad y el desempleo acá lo que falta de oportunidad y de inversión el estado no puede seguir tapando el sol diciendo que es que el chocó es pobre si no ha invertido en ellos la minería en el chocó y en muchos más departamentos del país es una de las grandes fuentes de trabajo que hay porque la gente dejó de cultivar por ir a la mina porque era más fácil conseguir oro que cultivar entonces también con la minería vino un poco la violencia como se dice que la minería ha sido una de las grandes fuentes de contaminación de los ríos y especialmente en el chocó han habido muchas afectaciones de niños que han muerto por el mercurio entonces el gobierno ha optado por quemar las máquinas o las retroexcavadoras entonces eso ha hecho un poco que la situación actual y económica de la familia se vea afectada yo vengo de una sociedad muy machista vengo una sociedad muy machista donde el hombre ha predominado el patriarcado y el machismo es impresionante somos mujeres que somos violadas por el conflicto armado por vecinos por personas cercanas a uno están matando despiadadamente a las mujeres porque no se había visto en la historia de chocó morir tantas mujeres en menos de seis meses tantas mujeres que van muertas entre mujeres adultas jóvenes niñas yo le propongo al estado colombiano que por favor no nos engañen más que no nos no nos tengan no nos estén endulzando con caramelitos que por dios piensen en el futuro del mañana y que somos nosotras las que construimos esos hogares que nosotras somos las que arreglamos la casa que nosotras somos las que tenemos que estar pendiente de estos hijos de estos varones que hoy en día están haciendo tanto daño y nosotras teniendo herramientas lo podemos hacer inseguridad fronteras invisibles desplazamiento impunidad el puerto de buenaventura en el valle del cauca es la expresión del impacto del conflicto armado en las ciudades la inseguridad es doble en el caso de las mujeres grupos al margen de la ley han tomado el control de los barrios de la periferia levantando fronteras invisibles que han alterado las dinámicas sociales el narcotráfico la pobreza y la discriminación han generado mecanismos de dominación y exclusión social contra la población afrocolombiana la red mariposas de alas nuevas aquina y mujeres de ébano desafían estas fronteras invisibles y tratan de construir una sociedad donde no sean objeto de violencias y desigualdad buena aventura ha sido un territorio muy hermoso porque es el primer puerto sobre el pacífico salían a panamá con las mercancías en panamá traían mercancías para vender acá buena aventura y a través de eso se fue haciendo se convirtió en un corredor cierto entonces a través de eso fueron llegando los grupos fueron llegando grupos legales y legales de todo la minería nos trajo nos ha traído muchas muchas se fue la y empezaron a sacarse el oro nuestra riqueza se la fueron llevando y atraer de eso vino vino la prostitución vino la drogadición hubieron asesinatos desapariciones el 8 de enero de 1987 toca por primera vez la violencia a mi vida dentro a mi vida y a mi familia estamos en cartago y allá asesinan a mi esposo los paramilitares que en ese entonces se llamaban el grupo convivir de allí fue mi primer desplazamiento forzado ser desplazado es una situación muy dura para cualquier persona porque es dejar todo en cuestiones de segundo por causas que a veces uno desconoce o por ideales que luchan otros que a veces uno no persigue y lo obligan a perseguir y que es muy duro y pues a veces discriminar a la gente sin conocer ni saber de dónde viene es una un acto muy se necesita tener mucha deshumanidad para uno ver una persona y discriminarla por el simple hecho de haber sufrido el flagelo como lo es el desplazamiento que es algo muy duro para las personas que lo hemos sufrido y lo hemos vivido en carne propia y es muy duro seguir y es muy duro uno estar luchando para levantarse y otro esté ahí como poniéndole la piedra encima nosotros estamos aquí a dos cuadras si usted se mete por la parte del sendero a dos cuadras de la base aeronaval del pacífico y eso nos hace a nosotros objetivos militares si hemos sido yo me he sentido como víctima porque antes yo podía ir a disfrutar de una noche nocturna un espacio con unos amigos pero hoy en día si voy debo contratar una moto que me recoja a equis hora porque venirme a pie y pasar por la puerta de de esa parte es delicado empiezan a decirte cosas morbosas empiezan a hacer sonar sus armas que no sabemos si van a disparar o no y pues uno simplemente acelera el paso y se acelera el paso le sueltan cinco perros que uno no sabe que es peor así que le suelten los cinco perros que le disparen también han habido soldados que vienen y embarazan esas niñas se van y las dejan con el niño pasando trabajo no sé si ese será el precio que tenemos que pagar pues por tener seguridad estamos a 45 minutos en lancha rápida de buena aventura acá o de aquí a buena aventura y esos 45 minutos pueden ser los únicos que nosotras podamos respirar antes de llegar donde podamos denunciar pedimos que la fiscalía quede más cerca y que evitemos el paseo de la muerte porque para mí es como eso no más impunidad hoy en día los hombres nos matan y salen no como feminicidio sino que salen porque los hombres se han enloquecido no más impunidad queremos la verdad verdadera queremos seguridad para aquellas líneas porque nosotros no tenemos seguridad usurpación de tierras megaproyectos violencia doméstica en el cauca la historia del pueblo nasa es de lucha y resistencia desde la conquista este pueblo se ha visto obligado a defender sus tierras ancestrales ahora en riesgo de ser usurpadas por la llegada de megaproyectos de minería y biocombustibles a pesar de la discriminación y el machismo las mujeres nasa siempre han estado en primera línea plantando cara a los actores armados desde el programa mujer de la asociación de cabildos indígenas del norte del cauca defienden los derechos colectivos de su pueblo y los derechos individuales de las mujeres como ser propietarias de la tierra y participar en política estamos viviendo una situación de conflicto armado donde eso en particular afecta a las mujeres porque suceden los reclutamientos, los enamoramientos, los asesinatos igualmente a niñas, mujeres, jovencitas y hombres también entonces cuando una madre tiene sus hijos y los reclutan se queda con ese miedo psicológicamente le baja la autoestima a la mujer lo psicológico igualmente esto no simplemente pareciese que no fuera nada grave pero esto con el tiempo físicamente los va consumiendo me ha correspondido estar al frente de muchas mujeres en dos, tres ocasiones me ha tocado pararme firme ante los actores armados a veces cuando hay retenes militares porque a veces llegan a intimidarlo a uno, agredirlo a uno entonces uno como autoridad uno tiene que parar su posición ellos con una arma y uno como autoridad con un bastón de mando bien, ¿cómo estás? 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 bien, ¿bájenla, bájenla? bien, ¿cuándo van a venir? bien, ¿cuándo van a venir? siempre hemos estado, como dicen, en la lucha detrás de los hombres pero el problema ha sido que, como dicen, no hemos sido como vistas, ¿no? entonces éramos como si fuéramos las últimas bueno, yo como mujer naza, uno siente mucho atropello por los hombres ¿por qué? porque dicen que sí que una mujer con hijos no puede ser, o sea, no puede salir tiene que dedicarse al cuidado de sus hijos, tiene que estar al pie del compañero pero entonces yo dije, yo ya no quiero estar más aquí porque yo era muy maltratada yo viví 17 años con mi compañero y eso fue terrible vivir con él aquí en este resguardo ha sido toda una lucha para tener este territorio incluso en el territorio que hoy estamos es un territorio recuperado, luchado por las comunidades y ahí estamos las mujeres y los hombres, ¿no? a mí me da mucha alegría cuando hay mujeres trabajando que ganan su sueldo, que cuando están en la edad que yo tengo no tengan que estar mendigando un pan sino que ellos mismos tengan que comprar es muy importante que la mujer tenga un trabajo, un seguro yo más que todo le diría a las mujeres, ¿no? que siempre traten de pensar en ellas mismas nosotras vivimos en un territorio y no somos dueñas del pedacito de tierra las tierras están en nombre de los compañeros del hermano, del esposo, del papá entonces nosotras no tenemos territorio y las mujeres, sobre todo madres, cabezas de familia, no tienen tierra el territorio ha sido muy maltratado porque han sido envenenados con químicos ha estado militarizado en el marco del conflicto armado las mujeres sufrimos varias clases de violencia pero entre esas, la violencia económica, la violencia social, política pero también la violencia que nos han impuesto los terratenientes los grandes ricos de este país los grandes megaproyectos que están llegando a explorar que tiene el territorio y esos territorios son muy ricos nosotras tenemos que seguir luchando para que se respete ese territorio físico como tal el territorio donde habitamos los pueblos pero también el territorio mío, mío, que sea ese territorio mío tiene que ser valorado y respetado porque ese territorio no lo vamos a entregar a las multinacionales hay que seguirlo luchando porque allí es donde va a pervivir nuestra resistencia nuestra identidad, nuestras costumbres exijo y exigimos que a la mujer se le haga una reparación integral y que se castiguen a cada uno de los agresores, de los violentadores, que se castiguen que esos crímenes no queden en la impunidad. Estamos incidiendo porque nos tengan en cuenta en todas las políticas públicas y las participaciones de mujeres. Para nosotras todo eso ha sido paz, la movilización, las asambleas, las recuperaciones de tierra, esas exigencias, para nosotros todo eso es paz. La paz territorial, es la paz que nosotros queremos para nuestros territorios. Como mujeres afro estamos diciéndole al Estado que sí al desarrollo pero con nosotros, que se siente con nosotras y coordine con nosotras. Si vamos a reconciliar es que reconciliemos por completo y dejemos todo el rencor que hay en las personas, que queda a un lado y que vivamos en paz. El gobierno tiene que buscar si en verdad quiere la paz, porque si es para hacer una paz a media, lo que viene es diferente, es más duro. El gobierno tiene que buscar si en verdad quiere decir que la paz a media, lo que viene es diferente, es más duro. El gobierno tiene que buscar si en verdad quiere decir que la paz a media, lo que viene es diferente, es más duro. El gobierno tiene que buscar si en verdad quiere decir que la paz a media, lo que viene es diferente, es más duro. El gobierno tiene que buscar si en verdad quiere decir que la paz a media, lo que viene es diferente, es más duro.